Puno fue el centro de la atención durante el fin de semana. 85 productores de 26 organizaciones promovidas por De Vida participaron en la Feria Expo Vida Puno 2023, logrando más de 200.000 soles en ventas. Este evento se realizó del 10 al 12 de agosto en el Parque Pino. Durante esta edición vendieron café tostado y molido, pasta de cacao, néctares de papayita andina, mermeladas, panetones, granadillas, chifles y mucho más. Esta gran vitrina nos permitió exhibir lo mejor de la selva puneña durante tres días de feria. Además, se realizaron concursos para reconocer el trabajo de productores de cacao, baristas y catadores de café. Jóvenes puneñas demostraron sus habilidades en la preparación del café y destacaron en el segundo concurso regional de barismo. Lili Ancaya ocupó el primer lugar, Mercy Esquivel el segundo lugar, así como también en el primer concurso regional de catadores. Los tres primeros puestos fueron ocupados por Jeanette Yucra, Mercy Esquivel y Elvis Yanapa. Por otro lado, se realizó el segundo concurso de cacao de excelencia. Juan Jesús Paz, Delia Guaraya y Esmeralda Lazo ocuparon el podio de ganadores. También se realizó la demostración del corte de mazorca de cacao, en donde equipos compuestos por dos personas realizaron los mejores cortes y despulpado del fruto. Como parte de la promoción del consumo interno de café, se instaló un punto de degustación con la participación de baristas experimentados. De Vida reconoce a los productores del desarrollo alternativo por su participación en una de las ferias más importantes de la región de Puno, y también a los asistentes que apoyaron a los emprendimientos durante estos tres días de feria. Esto fue De Vida Informa. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.